En 3, 2, 1, acción. Fue, salí a caminar Y conocer la ciudad Fue, tratar de entender Lo que dicen tus labios de papel Más allá del mar Y de tu distancia te podré encontrar Porque estás en cada momento Y en cada atardecer Pero nunca, nunca te podré tener Es el aroma de tu pelo Que me hace suspirar Quiero siempre contigo una noche más Y que el sol ilumine lo blanco Que no sufras más por mi llanto Que la distancia no sea una excusa Para dejar de hablar con mi moza Fue, salir a caminar Y conocer la ciudad Fue, tratar de entender Lo que dicen tus labios de papel Más allá del mar Y de tu distancia Y de tu distancia te podré encontrar Porque estás en cada momento Y en cada atardecer Pero nunca, nunca te podré tener Si te oto, serás en cada momento Y conocer la ciudad